Chelsea Manning, ex militar estadounidense que filtró miles de documentos secretos a Wikileaks, fue detenida el viernes por negarse a testificar ante un gran jurado de un tribunal de Virginia. La ex analista de inteligencia fue retenida por negarse a responder preguntas del jurado que investiga al australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, sitio donde se publicaron cientos de miles de documentos confidenciales del Departamento de Estado y del Pentágono. La justicia le ha ofrecido inmunidad a Manning como parte de esas investigaciones, pero ahora permanecerá detenida hasta que reconsidere su postura o se disuelva ese gran jurado. Manning, convertida ahora en un símbolo del movimiento transgénero, aseguró en un comunicado que tiene objeciones éticas contra el sistema del gran jurado y que en el pasado ya ha contestado a todas las preguntas sobre su participación con Wikileaks. En 2010, el soldado Manning, que entonces se llamaba Bradley, filtró a Wikileaks más de 700 mil documentos confidenciales sobre las guerras de Afganistán e Irak. La ex analista de inteligencia purgó siete de los 35 años a los que fue condenada, gracias a una conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama.